Cuando tu imagen pública está hecha a pedazos, es como una explosión de fría. Cuando vamos a los extremos, cosas se desordenan y se vuelven un... Yo he demostrado a quien he necesitado ponerle un límite. Recuerda que en la vida nada se puede controlar, absolutamente nada. El pasado 30 de agosto se conmemoraron dos meses de la lamentable pérdida de la vida del presentador argentino Fernando del Solar. Y a pesar de todo lo que se ha dicho, aún no se define qué pasará con su casa de Cuernavaca. Además la casa se compró mediante un fideicomiso. Y justamente la antigua conductora del programa Venga la Alegría, Ingrid Coronado, estuvo dando declaraciones durante lo que fue un evento celebrado en la Ciudad de México. Y allí estuvo aclarando que no ha comenzado ningún proceso en contra de la viuda de Fernando del Solar. Cuando es un fideicomiso no entra en cuestiones de herencia, Ana no la va a poder reclamar. Pues recordemos que anteriormente se había revelado que el recordado presentador argentino habría dividido su patrimonio en dos partes iguales, que correspondería una fracción para Ana Ferro y otra para la madre de sus hijos, Ingrid Coronado. El fideicomiso era a nombre de Fer, Ingrid y sus hijos. Cuando es así ni el sal te lo puede quitar. Todo esto está más que claro de cómo va a terminar, pues en la emisión del programa Sale el Sol, una de las conductoras estuvo explicando que la casa no podría quedar en manos de su viuda ya que justamente forma parte de un fideicomiso el cual protege a la madre de sus hijos y a ellos también. Este fideicomiso es caro, pero protege tus bienes. Y ahora recientemente le preguntaron a Ingrid Coronado sobre si la viuda de Fernando del Solar ya se había comunicado con ella para poder checar todo el tema del fideicomiso de la casa. Todo está caminando bien legalmente. Y aunque las leyes de México son bastante claras, hasta el momento, según las propias palabras de Ingrid Coronado, no ha comenzado ninguna acción legal en contra de Ana Ferro. Yo no he iniciado ningún trámite legal. Pero esto no quiere decir que ella no quiera recuperar la casa que le pertenece, misma de la cual no ha podido disponer ante la negativa de la viuda de Fernando del Solar de salirse de ella. Ni del juicio de sucesión, ni del testamento, yo no he iniciado aún nada. Y también Ingrid Coronado en estas recientes declaraciones estuvo revelando los planes que aparentemente tendría al respecto con relación a esta propiedad. La decisión que tomé es que haría pasar un tiempo para que mis hijos salen sus vidas. También aprovechó la ocasión para pedirle a la prensa que cuiden toda la información que revelan sobre su familia, sobre todo con el tema de la relación que ella mantuvo con el recordado conductor. Poder tener la fortaleza para poder empezar a moverme con respecto a las demás cosas. Del mismo modo, Ingrid Coronado también estuvo aprovechando la ocasión para aclarar los rumores de este supuesto romance que ella mantiene con Marco Antonio Regil, y estuvo destacando que como siempre sucede en el mundo del espectáculo, ella suele ser la última en enterarse de todo lo que la involucra. Así que por ahora tal parece que este romance queda en veremos, aunque estuvo asegurando también que este conductor es bastante caballeroso. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.